Comenzando, 230 libras de Nueva York, Tony Colón. Y con un peso de 350 libras de Sudán, Karim Mohamad. Arbitro, Ricky Vargas Beníquez, y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Gracias, compañero Ludo, hasta le vamos a dar el encuentro de Capital Sport Promotions en Superestrella de la Lucha Libre, que va a arbitrar Ricky Vargas Beníquez. Aquí estamos para narrar el mismo a ustedes, con mucho gusto. Tony Colón versus Karim Mohamad. Cono la campana y ahí va Karim Mohamad, el primo de Aguda de Guterres. Al ataque contra Tony Colón, lo golpea aún contra las cuerdas, quiere estrangularlo y ella, le está contando el árbitro para que lo suelte y sigue el castigo por parte de Karim Mohamad. Ahí va los rodillazos, aún contra las cuerdas en el hombre izquierdo de Tony Colón. Ahí lo saca de las cuerdas por fin, golpe en la cara de Tony Colón por parte de Karim Mohamad. Ahí está, contra la cuerda central y lo tiene. Castigando el árbitro para que lo suelte. No lo hace, ahí viene, lo saca del cuadernátero por entre las cuerdas superior y central a Tony Colón. Ahí le está contando el árbitro para que lo suelte al cuadernátero y ahora es Karim Mohamad quien está tratando de traer al cuadernátero a Tony Colón. Marronazo a la espalda, recibe golpe por parte de Tony Colón en el estómago. Pero, le aplicó picado de ojos inmediatamente a Tony Colón, Karim Mohamad. Ahí va de nuevo Karim Mohamad, machete de punta al cuello contra Tony Colón. Ahí lo marronea en la espalda, va la dona. Vuelve a tomarlo por la cabeza y está levantándole en peso Karim Mohamad contra Tony Colón, amigos. Ahí está rebotándose en las cuerdas Karim Mohamad y cae con tremendo codazo en el pecho de Tony Colón. Lo está cubriendo el árbitro al conteo. Uno, dos y tres, amigos. Esto lo concluye el encuentro. Victoria para Karim Mohamad y la derrota para Tony Colón. Y vamos a ver una partecita, cámara lenta, por parte del compañero Riquito en Camón. Vamos a ver si nos proyecta esa cámara lenta en estos instantes para ayudar a ustedes con mucho gusto. Ahí observan ustedes cuando se rebotan las cuerdas Karim Mohamad y va a caer sobre Tony Colón. Efectivamente, ahí lo ven ustedes impulsándose y va lentamente cayendo con un codazo al pecho de Tony Colón. En este encuentro acaba de ganar Karim Mohamad. Gracias.